¡Deja de ser esclavo! En aquel tiempo, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto diciendo ¡Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca! Multitudes acudían a escucharlo. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. No es fácil acudir a la confesión. Nos da miedo, nervios, vergüenza. ¿También a ti? Sí, también a mí. También los sacerdotes nos confesamos. Y si ahora es difícil atrevernos a confesarnos a solas con el sacerdote, imagínate en aquel tiempo qué difícil era. Allí en medio del río, con un montón de curiosos, por no decir metiches. Y no decían sus pecados en voz baja. ¡Los gritaban! Era una confesión pública fuerte porque se comprometían a no volver a repetir aquellos pecados. Pero lo peor no era decir tus pecados en público. Lo peor es que ni siquiera quedaban perdonados. Porque es hasta después que Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, la confesión. Y les dijo a sus apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les queden perdonados. El sacerdote no perdona los pecados en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. ¿Y tú? ¿Ya te confesaste? Yo soy el padre Mago Toño. Y yo soy Kike, el seminarista más guapo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Wow.